Sé que tienen ganas de hablar del futuro incierto todavía de Leo Messi y es interesante lo que dijo Tebas al respecto. No sé si Messi empezará la liga con el Barça, si no hay salidas es imposible que siga. ¿Qué tan cierto es esto que dice Tebas Moy? Bueno, pues evidentemente Tebas juega con información y con una realidad, que es que él sabe cuál es la situación económica del Barça, cuál es el límite salarial, dónde está. El Barça tiene que bajarlo prácticamente de 110 a 60, ese porcentaje, y se trata de dar salida a jugadores y dar salida ya no es solo regalar, es decir, es darle una salida con sentido. Yo creo que Tebas está apretando mucho porque se ve, en este momento es ganador de la partida ante Joan Laporta, que insiste el presidente del Barça esta noche, lo ha vuelto a decir, en un acto con Ronald Koeman, que está muy tranquilo ante la situación de Messi, la noticia sería lo contrario, que dijese que está intranquilo. Lógicamente el mensaje que tiene que lanzar el presidente del Barça es ese, el llamar a la tranquilidad básicamente, porque él durante la campaña electoral apretó también mucho con el hecho de que siendo él, si él iba a ser el presidente, lógicamente Lionel Messi tendría muchas más posibilidades de continuar. Messi y el Barça están de acuerdo en todo, en todo. Ahora falta, lógicamente, que el Barça se ponga de acuerdo con la Liga, y la Liga lo tiene muy claro. La Liga va a apretarle al Barça para que baje esa masa salarial de manera urgente. Y Espina ha podido hablar, esta hace un rato, con gente de alta gama del club, y las salidas están completamente paradas hasta el punto de que ya el mensaje que se empieza a deslizar es que Koeman no vería mal que continuase Coutinho, cuando Coutinho supuestamente era uno de los que se podría o se quería hacer caja. Y ahí se abrió otro debate. ¿Qué pasa con Griezmann? Porque al final es Messi, Griezmann, alguien tiene que salir para que empiece a cuadrar la caja. Además con la opción de Dembélé, ¿no? Pero sabemos que recientemente se lesionó, así que esa salida también se le puede complicar. Alexis, más allá de lo que se puede significar, que ya lo platicamos mucho cuando salió ya el famoso Burofax, lo que significa un posible Barça sin Leo Messi, ¿qué significaría para Tebas y compañía de que se fuese Leo Messi de la Liga? Claro, es que eso es lo que estaba yo pensando, ¿no? Que cómo verá Tebas la situación, porque después del Barça el principal interesado en que Messi siga en España es Tebas, evidentemente. Por lo cual, para lanzar ese ultimátum, ¿cómo estará viendo el percal, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional? No, porque evidentemente está poniendo contra las cuerdas a Laporta y está poniendo contra las cuerdas al Barça y a Messi. Les está diciendo que no les va a permitir que se salten el límite salarial y les está instando a que rápidamente recorten gastos. Además, ese tipo de gastos, porque como funciona el límite salarial, no vale con vender a jugadores a los que todavía le quedan años de contrato por valor inferior al que lo compraron, como es el caso, por ejemplo, de Coutinho, porque eso repercutiría negativamente. Al haber una amortización que no se ha cumplido, eso también repercute negativamente en el límite salarial, con lo cual, no solucionas el problema vendiendo a los jugadores más caros. Al contrario, lo puedes agravar. Lo puedes agravar porque son jugadores que no les ha sacado la rentabilidad necesaria, son jugadores a los que ahora mismo no vas a poderlos vender por el dinero que necesitas para reducir esos gastos y al final te va a acabar saliendo la jugada más cara incluso. Con lo cual, el panorama que tiene ahora mismo el Barça, sí es que es muy sencillo. La única forma de solucionarlo es que todos los jugadores se bajen el sueldo a un 50%. Es la única manera de solucionar este problema. Hay dos cosas que me llaman... Alexis, perdón, o otro camino para arreglar el tema de la masa salarial, es que Messi no firme. Claro. Si Messi no come a Messi... Bueno, eso ya... Trabajar gratis no debe hacerlo nadie. Pero si Messi no sigue, se arregla el tema. Y es lo que hablamos antes con Cristina. Es decir, Laporta tiene dos caminos. O arregla al Barça, o arregla al Barça. O se arruina con Messi. Una de las dos. Ahora no puede firmar a Eric García. No, no, ni a Eric, ni al... Pero es que no pasa por Messi. Messi ya no está en el club. Messi ya no juega contra el tope salarial que ahora está en juego. Bueno, bueno, no, sí que juega, sí que juega si no lo firmas. Bueno, por eso, pero ahora mismo no juega. Ahora mismo no juega contra todo eso que tienen que reducir. Y sin eso en la ecuación, a Eric García, a Emerson, a Depay, al Kun, no lo podés firmar. Porque es ahora mismo cuando el Barcelona está en un terreno fangoso financieramente. Y me llama poderosamente la atención eso. Quería decir dos cosas. Uno, que Javier te va haciendo, como ya lo han dicho, uno de los individuos más interesados ahora en que Messi continúe en la Liga. Ya le está diciendo al Barcelona qué hacer. A ver, Laporta, mirate al espejo y avergonzate un poco. Que el presidente de la Liga te está diciendo qué hacer. Y lo otro es que Messi también debe en su momento darse un golpe al pecho y decir, bueno, voy a ser mi mayor acto de barcelonismo. Y les voy a decir, señores, yo no cobro el primer año o el segundo. Después nos arreglaremos 28 años más tarde. Pero hagamos algo para que esto no pase por una vergüenza. Estamos a 8, casi 9 de julio. Y el Barcelona no puede hacer caja o no puede inscribir a cuatro jugadores. No, no es vergonzoso. La situación es vergonzosa. Vergonzosa, pero completamente. Pero los jugadores del Barça no entienden que en todos estos años, en los últimos 3-4 años, han estado cobrando unos sueldos que están muy por encima de los que se han cobrado en otras grandes plantillas europeas. Pero los jugadores en ese momento firman un acuerdo. Pero perdón un momento, Fernando, que acabo la argumentación. Digo, tú le dices a un jugador del Barça, vamos a ver, tu sueldo de un jugador de tu clase en el PSG o en el Bayern Múnich o en la Juventus, está cobrando tres veces menos que tú. Y todos esos equipos en estos años han ganado las Champions y tú no las has ganado. ¿No crees que ha llegado el momento de que aunque sea por lo menos uno o dos años, te rebajes el sueldo a la mitad para permitir que este club siga funcionando? Yo creo que ese es un discurso muy normal y muy noble que los jugadores deberían atestar. Sí, el jugador le va a decir a ese dirigente, sí, pero ¿sabes qué? Yo acá te muestro el fútbol money league y este me acaba de decir que vos mismo estás alardeando en tus redes sociales y en tu cuenta oficial de internet, que sos el primer equipo en la historia en superar la barrera de los mil millones de dólares en ganancias. ¿Tú qué me quieres decir a mí de rebajar? Porque no empiezas a gestionar mejor bien tu plantel y te pones vos a ordenar tus números antes de decirme a mí qué es lo que tengo que hacer yo con los míos. El Barcelona ha actuado ante sus libros irresponsablemente, porque también ha incluido ahí, no siendo club vendedor, las ventas de clubes como ingresos, que es aprovecharse de algo que le cabe muy bien a un Nantes, a un Udinese, a un Eintracht de Frankfurt, pero no al Barcelona y el Barcelona pone esto en sus libros para quedar bien con sus números, pero esto lo ha venido haciendo desde hace ratos para esconder que manejan muy mal las finanzas. Desde que Iniesta, Messi y Xavi fueron podio en el Balón de Oro se dijo a estos jugadores no digamos que no se gastó nada por ellos, que porque no se gastó nada por ellos no significa que no ganen más de lo que podrían ganar en cualquier club de Europa y eso fue hace, ¿cuánto? 10 años, 2011, que hicieron podio en el Balón de Oro. Pues desde entonces le viene pagando un pastizal a los jugadores del Barcelona y entonces no se dijo nada, porque claro, 2015 ganan la Champions, que era la tercera en seis años y de ahí en más los números siguieron creciendo y no llegaron a esas Champions que ven de Cis. Sostienen también las finanzas de un club. Cris, para acabar, en relación a lo que decía Alexis, en el Barça lo dicen, Kimmich, que no deja de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, sino el mejor, gana 4 millones y medio de euros en el Bayern. Un titi gana 13 millones de euros en el Barcelona. Ahí está, es que ahí está. Pero ¿quién es el tonto? ¿Quién es el tonto? ¿Un titi por firmar un contrato cuando no sabe que el club no tiene con qué pagarlo? Bueno, un titi, un titi, un titi, muchas luces tampoco tiene. También te lo voy a poner. Yo no me voy a poner, pero no, pero en eso fue inteligentísimo. Pero menos luces tendrá aquel que le puso el contrato en la mesa y no tiene con qué pagarlo. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.